que los hijos son más jóvenes ya cada uno lleva su vida y yo ya el hombre se ha ido y estoy en mi casa no me quiero ir de la casa mientras que pueda estar y ande me voy pienso que puedo estorbar o que no puedo estorbar yo que sé cosas así antes era de otra manera yo que sé otra manera para hablar para juntarte así con la gente y hablar pero ahora va la gente más más distanciado y por eso nos sentimos solos porque si no si pasa y yo estoy sola no pues si quiere venir alguna persona a mi casa que es que sea normal y bueno pues vamos a hablar de esto del otro alguna tontería no bueno y yo estoy sola pero no la gente no no se hace a eso tantos pisos y tantas personas no 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 ¡Gracias!